Hola a todos, aquí NintinComedy y vamos a continuar con SuperSmartBrawl en el emisario sustancial. Y nos quedamos aquí en el centro de investigación, tal vez. Sí, creo que sí que es el centro de investigación. Así que, aquí no hay nada. Sí, hay una puerta. La siguiente, básicamente. Ahí tenemos el primero. Vale, es una de estas puertas de luces. Ahora tendré que ir a por la otra. Y bueno, pues lo último que estuvimos haciendo en la anterior parte. Iba a decir capítulo aquí como si fuera esto una serie. Que no lo es, la verdad. Y, pues bueno, esto... Lo último que hicimos en el último capítulo es derrotar a algún que otro... Algún que otro personaje más. Descubrir la sala donde estaban los trofeos. Y que yo recuerde... No mucho más. Además de explorar más partes del laberinto. A ver, no, deja hacer el tonto, eh. Y bueno, es verdad. Está claro que esta parte la hice a continuación de la anterior. Ya que tengo los mismos personajes. Mira que coincidencia. Oye, ahora cuando vea ese otro portal me cambio de personajes. Porque ya dije que lo quería hacer más... Más random los personajes. Y esto no es random para nada. Ahí. Vamos. Cércate. ¿Por qué nunca se ponen debajo, hombre? Luego se ponen debajo en otras cosas. Ahí que les das un montón de... Una paliza y ellos como si nada. Vamos. Vamos. Aunque ese robot parece más grande que yo, eh. No sé. ¡Ole! ¡Guay! Se impulsa el solo, eh. Pues ya, ala. Ya hemos derrotado a... Ya te hemos derrotado. Rob. Ya no te tienes de qué preocupar. De que tengas ahí un... Doble tuyo haciendo gombas radas. Vamos. Que se queda sin baterías esto. A ver. Pues la próxima, claro. ¡Ay, joey! Fuera. No quiero veros. Ni veros. Es que ni veros. A ver si desde aquí... ¡Uy! Me parece que no ha colado. A ver. Si me dejáis un... ¡Hola! ¿En serio? Que no me estaban dejando moverme. ¡Hala! Vas a creer... Anda, mira lo que he hecho. ¡Olega! Pues mira. A ver esto... Bueno, no lo iba a hacer al 100%. O sea, que es una ahorrada de tiempo interesante. Pues mira. Ya sabéis. Si ahí siempre hay un bazooka... Bueno, o un lanzator pedos, como se diga. Pues... Aprovechar y hacer eso. Para los que no quieran perder tiempo. Claro. Si queréis coger el cubo que había ahí... Pues entonces no. Hacerlo en la forma legal. ¡Uy! Que no me ha dado... No lo he visto muy bien. Pero es que quería ponerlo en plan foto. ¡Vamos, Rob! Demuestra a todos... Lo traidor que eres. ¡Uy! ¿Aquí me dará? Vale, sí. Me quería enganchar al bordillo... Porque como cuando te enganchas... Te haces inmune... Pues eso. A ver... Bueno, no se ha visto mucho. Da igual. ¡Vamos, Donkey! ¡Ahí! 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 ¡Uy! No he llegado. ¡Vamos, una bomba! ¡Una bomba! ¿La tengo? ¡Sí! ¡Ahí! Pues ala, hijo. Eh... Riddle. O... Sí, Riddle era. ¡Adiós! Aquí no ha pasado nada. Vale, nueva... Aquí tenemos un auto guardado. Un auto guardado. Un guardado, básicamente. Pues me voy a... No, no voy a guardar. Me voy a cambiar de personajes. A ver... Eh... Pues... Ice Climber. Mr. Game & Watch. Eh... Wee, wee, wee... Zelda. Y... Snake... Venga. Para la próxima parte, si me acuerdo, me pongo a Snake. A ver, en esa parte no hay nada. Pues aquí. Primero... No, primero me voy a ir abajo. Aunque creo que por abajo es para continuar. Efectivamente. No, creo que los dos son para continuar. Pero no sé. Me fío más de ir por el otro lado. Primero. Que encima así ya tenemos aquí algo que hacer. Hola, Mario. ¿Qué tal estás? Eh... Suelta a mi hermano, eh. Que esto es rajo. Quita. Quita. Vamos. Combo, combo. Ay. Yo quiero congelar a Mario. Nada de dar vueltas ni leches. Aquí los hermanos Kleinberg... Te, 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 te matan, eh. Joder. Deja ya de trolear. Y de... Sí, de trolear. Hacemos así. Y te tiramos. Hala. A tomar viento. Vale. Aquí continuamos. Pero bueno. Me voy a ir para aquí y ya está. Para acá y ya está. Te hablo muy mal yo. Uy. Así me gusta, hermanita. Uh. Hola. Me ha caído un pedrolo. Me ha caído un pedazo de pedrolo. Y todavía recuerdo quién es la hermana. Vamos. ¿Quién es mi hermana? Básicamente. A ver. ¿Dónde está? Ahí estás. Oh. Cuanto viento. No, hermanita. La he abandonado y esto es lo que pasa. Y yo ando aquí también. Que me he dejado arrastrar. Y claro, pues me he salido del mapa. Hala. Hala. Pegad más a Mr. Girlman Watch. Claro, como él no siente. Hala. Fuera, eh. Dejad de... Dejad de... Déjame en paz, ¿no? Acosadoras. Hala. Dígase tú. Madre mía. No ha dado ni dos pasos y ya tiene 106%. Ahí. No. Dejad de un poco, ¿no? Quiere vivir. Joder. Nada. Que no la habéis dejado vivir. Que el pobrecito parece negro. Bueno, es negro, pero vamos. Me refería en el otro sentido. Y todos tenemos derechos, eh. Y a ver, si no me acuerdo... Ahí. Ahí. Será que, cabrón. A ver, que con esta podemos utilizar... Su ataque de... Este tipo de ataques que... No sirven ni una mierda. Bueno, que sí que sirven. Pero que son muy difíciles de hacer. Ahí. Joder, vaya impulso de mierda. Ahí. Otra vez. Pues lo hago con esto y ya está. Ahí. No me voy a tirar aquí para... Mil años. ¡Soltadme! Os lo ordena Zelda. A ver a quién tenemos aquí. Ups. Bueno, mal. Le voy a hacer ese ataque. Que bueno, que es... Que este tío es gigante. Este... El ataque este me va a salir... Siempre que lo... Que le haga. Orejas de conejo. Bien. Pero me las han quitado. Vamos, así me gusta Zelda. Un poco de acción. En tu vida. Hay siempre dependiendo de Link. ¿No te crees? Por eso mismo no quiere nunca Zelda hacer nada. Para que no la mate. No. Me ha roto el escudo. Jo. Ahí. Te vas a cagar. Chuta. Gol. Vaya mierda. De gol. Ahí. No. Madre mía. Qué palizones. Por supuesto. Te vas a cagar, hijo. A ver que los pies... He leído. Que los pies en su punto débil. Bueno, su punto... Sí, su punto débil. Le quitas siempre vida... Le des en la cabeza, en los pies, donde sea. Pero... Si le das en los pies... Le quitas más... Vida. Vamos, que te están diciendo que... Te pongas aquí como un loco... A sus pies. Como siempre están moviéndolos. Venga. Aprovecha, aprovecha. Tíraselo. Así me apuesta. Lo bueno es eso. Que yo puedo pegar mientras... La hermana... O yo mismo... Eh... Tiramos el bate o algo. A ver que este... El ataque esté de nueve. Ocho. Tenga un nueve. Uno, no. Creo que ha sido ahora. Nueve. Ahí. Va, yo me tiro así... Hasta que le mato. Déjame vivir. Buah. Es que claro, no esquivo ni nada. Pero da igual, ya le hemos matado. Eh. Eso. Hala, sí, con elegancia. Yo me largo de aquí. Hemos vuelto... Vale, no. Bueno, sí, hemos vuelto. Pero vamos, que esto... Que es otra. Ahí, recargando personajes. Pues me voy a ir aquí abajo. Yo creo que esto es para continuar. Sí. Espera, antes me voy a ir aquí. Ahí. Ábrete. A ver estos... Que por muy pocos que sean... Tocan las narices que no veas. No me habéis visto, no me habéis visto. No, déjame pasar. No. Tenía que estar arriba, ¿no? Onda, que... A ver, ¿quién estaba aquí? Ah, cómo no Vamos Ojo, eh Ni le estoy tocando, eh Vamos Le voy a hacer Le voy a intentar hacer esto El ataque que acabáis de ver Porque es que para tirarle del escenario Es el que mejor me viene Bueno, eso y bolitas de estas Ala, 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 ala No, no, no me tires, por Dios Eh, te lo exijo Joder, tío Nada, ya me ha tirado Anda, Pete, defiéndeme Anda ¿En serio? ¿Se ha subido encima a mí y me ha saltado? Juegue con el dragón Fuera Madre mía Es que encima no sé cómo hacen eso Que se están cubriendo y me enganchan Y yo estoy atacando, claro Fuera de aquí Ahí Madre mía No, no Fuera de todo ¿Eh? No quiero a nadie Ahí Bueno Al menos se ha enganchado A ver Vale, he vuelto Así que perfecto Fuera de aquí No, 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 no Ala, ala, ala Venga Bueno, muchas gracias por subirme Pero No hace falta Corre A ver A ver Que tenemos por aquí Ala, ala A este warrior Aunque la verdad es que tú En el emisario subespacial No le has hecho nada A pit Que yo sepa Vamos Que recuerde No te has encontrado Con pit en ningún momento Y le has transformado En un trofeo Ni nada Ahí le has dejado tranquilo Menos ahora Pero a los exclaimers Eh A los exclaimers Sí O no Ojo Es que no me acuerdo ya De los vídeos Bueno Que Te vas a cagar Trae paga No Ay Dios Ay Que altura En serio Pero como Un gordo Puede Ser así De rápido Se equivocan A ponerle La velocidad A este tío Corre Eso es mío Jo En serio Que toca narices Que si se pone a saltar Menos mal Voy Vale Estoy en un lugar Distinto Vamos Vale Sí Por ahí Tengo que llegar A ver si me Dejan Un paso Vale Para arriba Creo que ahora Nos toca pelear Contra Rayquazar O Rayquazar Zelda O Zelda Pero uno De los dos Es Porque Es que Me suena mucho Espero no quedar mal Y si me estoy aquí Quedando mal Ay Dios mío Que no puedo hablar Quejadme Quejadme Dios A ver Que me he quedado sin mi hermanita Y ya me he jodido ahí solo Y encima estoy solo Y encima estoy solo Efectivamente Rayquazar No Un poco de compasión A ver A ver que haces No Vamos Ey Menos latigazos Que llamamos a nuestro amigo El Watch Y te da un palizón La verdad es que Todos sus ataques Fáciles de esquivar Si que son Toma La cabecita Bueno Excepto ese Ahora Ya nos has cabreado Ahora ya vamos Al Al Watch Y te pego paliza Una paliza Ahí la tienes La paliza Oh pica 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 Pues ya hemos vuelto al principio Y como veis Ahí están las caritas De la gente mala 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 Que nos falta Ey Así que lo voy a dejar Aquí en el principio Así que Eh Aquí es el Spending Comedy Si quieres más Visita mi canal Adiós